Sair, enganchados, volumen 2, se escapa mama Si se come la soda, amarralo con cadena Si también se la come, suelta lo que se vuela Cuando pienses en casarte, que sea una idea buena Que no se coma la soga, que tampoco la cadena y paría Si se come la soda, amarralo con cadena Si también se la come, suelta lo que se vuela Mi suegrita te dijo, ese negrito es candela Si se comió la soda, también rompo la cadena mamá Si se come la soda, amarralo con cadena Si también se la come, suelta lo que se vuela Si todavía lo tienes y te da mucha candela Me llama pronto la rúa, pa' que lo eches pa' allá, fuera pa' allá Si se come la soda, amarralo con cadena Si también se la come, suelta lo que se vuela Es bravo este negrito Ángel Volvemos al vinilo Yo no puedo vivir en esta vecindad Se pasan averiguando para ponerse a hablar Me visitan las casas de puro chisme Y es para averiguar lo que comiste, Ave María Yo no puedo vivir en esta vecindad Se pasan averiguando para ponerse a hablar Tengo a mi casa un policía Enseguida se acercaron la dependencia, Ave María Yo no puedo vivir en esta vecindad Se pasan averiguando para ponerse a hablar El día que yo me mudé Nadie lo va a saber, va a saber Yo no puedo vivir en esta vecindad Se pasan averiguando para ponerse a hablar Como dijo la chilindrina Chuma 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 Chuma